Este miércoles en punto de las 8 de la mañana iniciaron los cómputos en las 300 juntas distritales para la Presidencia, Senado y Cámara de Diputados. Estos cómputos son los de adeveras, los buenos buenos, los que sí cuentan, lo cual me parece un excelente momento para comentar algo. ¡Fuerza! Y Corazón por México perdió la elección con todas las de la ley. No juntaron votos ni para pelear el recuento, ni fraude, ni nada. Vaya, no juntaron votos ni para armar un comité vecinal decente. Y si va a haber recuento es porque así ha sido siempre, no porque Juanito-Necaxa-007 subió una foto de una amante a una casilla que no supo leer. Es normal que los ciudadanos que querían fuera morena se sientan decepcionados, pero las democracias funcionan como las orgías, jóvenes. Nomás las mayorías organizadas triunfan. Lo que no es normal es ver ahorita líderes del PAN, PRI o del PRD asegurando que van a luchar para tirar la elección. Esos son discursos nada más para, y perdónenme por la palabrota que voy a usar, pero para hacerse guajes. Ellos saben, o deberían saber, que lo que ha habido hasta ahora son únicamente resultados del contor rápido y del PrEP, y que ninguno de ellos es vinculante. Y sin embargo ahí tienen a Marco Cortés subiendo videos a Twitter donde aseguró que hubo corrupción en el PrEP, y que es que lo va a impugnar cuando eso ni siquiera es posible legalmente. Pero lo sube y lo dice para distraer la atención de que a pesar de su fracaso tan estrepitoso, él sí aseguró un puesto plurinominal en el Senado. Ahí tienen a Lito con discursos similares, en su caso para distraer la atención de que en el PRI exigen su renuncia por corrupto. ¡En el PRI, güey! ¿Saben lo corrupto que hay que hacer para que en el pinche SPRI te digan corrupto? Y por eso el señor Moreno también quiere jugar a Lontalito, para que nadie le pregunte cómo es posible que se haya puesto a sí mismo hasta arriba en las opciones de pluris. Así es, la próxima legislatura va a tener entre sus filas a los dos señores que perdieron todo para sus partidos. Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México. Desconfíen de cualquier político que ahorita se indigne públicamente de eso, porque no está defendiendo al pueblo, solo se está haciendo propaganda a sí mismo. Jugar a las impugnaciones y al voto por voto es una estrategia más de marketing de los políticos, una que además ya conocemos porque lo usó Morena toda la vida. La diferencia es que ahora la está aplicando gente que no tiene la confianza de nadie, que en seis años no pudo levantar una oposición real. Ellos no son los indignados, son los responsables de que esto haya sucedido y es a los que deberíamos reclamarles. No son nuestros aliados en esto. Culpables de que la gente desconfíe, de que no haya habido una alternativa verdadera, de que la gente considere que es mejor opción seguir con la 4T que volver a darles una oportunidad. Culpables de que Claudia tenga las legislaturas a su disposición y en los próximos años la Suprema Corte. Y todo esto será oficial con los cómputos distritales que ya están en marcha, por lo que pronto la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, pidió mantener la calma, no hacer dramas y no maltratar el himno nacional. También aseguró la certeza y credibilidad de los resultados oficiales que se conocerán a más tarde del sábado 8 de junio a las 6 de la tarde, así que ya podemos ir poniendo la hora de muerte en el acta de defunción de las aspiraciones de Xochitl. Desde aquí quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso. Y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones.